Autoridades del partido y el gobierno visitaron a Juan José Murga Cristo Marinero de Incaioloco cuando los sucesos del 5 de septiembre de 1957. Murga recibió una carta enviada por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido de Incienfuegos, en la cual reconoció su heroísmo y el ejemplo que significa para las actuales generaciones de cubanos. Familiares, amigos y directivos del municipio de Roas acompañaron durante unos minutos al combatiente, quien dijo sentirse complacido y dispuesto para continuar en el combate cotidiano.